Música Y vamos a tirar de me, eh Venga, arriba Una Dos ¡Vamos! ¡Aquí está la tienda! ¡Vale, vale, vale, vale! Vuelan unos, ¿vuelan? Venga, vamos a dar una oportunidad. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Levanta! ¡Tesa, te saía! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Voy, tira, tira, tira! ¡Voy! ¡Junsa, junsa! ¡Uno, dos, dos! ¡Uno, dos, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡No, dos, dos, dos! El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. El cocinero lleva los huesos de pollo en el barco. ¿Qué se puede decir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tranquilo que a birra no ganas. Fíjate. En la birra no ganamos, eso está claro.